¡Bolaños de calatrava! ...de manifestar que es necesario buscar las mejores soluciones, porque la situación del partido es muy grave. Creo que debe ser reconocido que ante todo a los intereses del partido, hay ningún otro interés. Pero al mismo tiempo nos está recordando de la situación del Partido Socialista, por expresión seria que debe ser tomada en serio. Y es grave, es la expresión más grave que hemos vivido en los últimos 30 años, y absolutamente imprescindible. ...de contactos de los socialistas, todos nos invitamos, en primer lugar, a apoyar la propuesta del Secretario General, de que se componga un proceso de que vaya, que elija democráticamente a la persona que nos represente la candidatura a la presidencia del gobierno y las elecciones del 2012. Y nos van llegando más reacciones en esta ocasión en Radio Nacional de España, de la dirección de los socialistas valencianos, pero sobre la debacle electoral del pasado domingo, lo explica, que se hacen responsables de lo ocurrido. Lo tenemos que hacer mirar, por supuestísimo. No vamos a responsabilizar a todos, sino a nosotros. Nosotros tenemos una parte de culpa que tenemos que analizar, porque además no lo merecemos. Somos los primeros que nos perecemos encontrar una respuesta a cuáles han sido los fallos, porque yo creo que no nos merecemos este resultado. Sobre el aumento de otros partidos de izquierdas, dice que lo que ocurre en la comunidad valenciana refleja lo sucedido a nivel nacional. Respecto al trabajo como oposición, Carmen Inet afirma que va a continuar denunciando la corrupción. No vamos a cambiar ni una. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de transvaría política o de ver esos cuantos votos dan. Es un tema de valores democráticos y sobre todo de defensa. Por último, la fortavoz socialista valenciana ha expresado su esperanza de que los tribunales les den la razón en el caso Burtel. El incendio de Ibiza ha arrasado ya unas 1.500 hectáreas de pinar, las altas temperaturas y la falta de húmedad dificultan las tareas de extinción. Mientras tanto, 250 personas continúan trabajando intensamente en las labores de extinción, ayudadas por 7 aviones y 7 helicópteros. Se espera la llegada mañana de otros 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que se sumarán a la lucha contra el fuego. Las condiciones climatológicas dificultan la extinción, ya que sigue soplando el viento y el día en Ibiza es caluroso. Gabriel Vicens, conseller de Medio Ambiente del Gobierno Balear, aseguraba a Radio Nacional que no se espera poder estabilizar ni controlar el incendio en el día de hoy. El incendio no está estabilizado, ni mucho menos, y por tanto aquí estamos analizándolo activamente. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, viaja esta tarde a Ibiza para seguir de cerca las labores de extinción y se reunirá alrededor de las 6 y media con el responsable que coordina el dispositivo. Mientras tanto continúa detenido por un plazo de 72 horas el presunto responsable del fuego que provocó accidentalmente cuando manipulaba un ahumador de una colmena de abejas. Se le acusa de un delito de homicidio imprudente. Gracias y en Barcelona un juez de Sabadell ha decretado prisión para un hombre acusado del presunto homicidio de su esposa desaparecida hace 10 días en esta localidad. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que por el momento no se ha hallado el cuerpo de la mujer. En cuanto tengamos más detalles se los ofreceremos aquí en el secretario general de Naciones Unidas. Banquimum ha dicho que se trata de un día histórico para la justicia internacional. En la misma línea se ha manifestado la OTAN o la Unión Europea. De hecho su anterepresentante de política exterior, Carolina, es que viaja ahora hacia Serbia donde se va a reunir por el presidente Buristán. Dicho sobre la mesa, también va a estar la lesión del país balcánico que es bienvista por países como Francia, Reino Unido o España. Nuestro gobierno ya ha asegurado que desde hoy Serbia está un poco más cerca de los 27 y es que su entrada pasaba por la detención en la dicha. Acusado de numerosos delitos, entre ellos en el genocidio, por la matanza de 8 mil musulmanes en Serbia y licha.